Muy buenos días, aquí estamos en este día que se va colando contrabando como todos los lunes y los martes aquí de 12 a 14 horas en La Brújula, nuestro programa en Radio La Luna AM 1140 y le damos los buenos días a toda la audiencia y en particular a quienes nos están acompañando hoy, que como todos los días, Daniel Diabrantes Buenos días Daniel, que tal Mario, buenos días y buenos días a la audiencia Muy bien y vamos a quien lleva las operaciones en este horario, los días martes, que es Héctor Diabrantes y que es el que hace posible que esto salga al aire con mucha calidad y bueno y que realmente concentre una cantidad importante de elogios que después se los voy a transmitir, pero siempre digo, no los de público para que no se los lleven de otra radio Hola Héctor Muy bien, y hoy contamos con un invitado especial que remite también un poco al tema principal del día de hoy que vamos a tratar con el doctor Juan Carlos Luján que es el tema de la Antártida, la Antártida como continente, la Antártida Argentina las cuestiones que remiten a la soberanía, a las cuestiones de la naturaleza, de fauna, de flora, investigaciones científicas en fin, todo lo que tiene que ver y estamos entonces con un joven que es geólogo actualmente licenciado en búsqueda de un doctorado que es Pablo Forte Buenos días Pablo y bienvenido a nuestro programa La Brújula ¿Qué tal Mario? Muchas gracias por la invitación, buenos días a ustedes, hola Daniel ¿Qué tal? Bueno, sabemos Pablo, antes, después vamos a seguir con, no, vamos a seguir con el saludo vamos a, tenemos los buenos días y la bienvenida al programa y vamos a charlar inmediatamente contigo y después en la segunda hora que es donde vamos a hacer hincapié en la cuestión antártica te vamos a pedir que vos con total naturalidad participes durante la entrevista y después vamos a cerrar el programa con todas cuestiones que tengan que ver con nuestra Antártida Mientras tanto tengo que saludar al resto de los oyentes ahí que nos escuchan por aire aquí en la zona del Gran Buenos Aires, en particular en el Palomar, Morón pero con toda seguridad que estamos llegando con muchísima claridad a la Capital Federal y a todos los partidos del Gran Buenos Aires también a los oyentes que nos escuchan por internet a lo largo y a lo ancho del país o por aplicaciones en particular, como todos los días, un fuerte saludo a Radio Fénix de Corrientes 92.1 MHz y a nuestra amiga Mónica Colunga y también que transmite allí en Corrientes y Resistencia Chaco y también a Radio La Paquita FM 88.9 Uspallata Mendoza y a nuestros amigos Gustavo Figgini y Elvio que son los que conducen los programas matinales y que también son los que hacen posible que este programa esté en el aire allí, cerquita de la cordillera en Uspallata es el lugar tan maravilloso como casi todos los lugares de nuestra queridísima Argentina bueno, el programa de hoy lógicamente que va a hacer hincapié en cuestiones económicas políticas pero fundamentalmente estratégicas que eso es lo que le va a dar el tinte especial al programa de hoy no obstante, me interesa señalar algunas cuestiones que hacen a la situación general de nuestro país que me parece que son muy importantes y algunas en particular que hacen a la vida cotidiana de los argentinos en principio después de la descripción que hicimos ayer que no íbamos a desarrollar quizás más adelante lo podamos hacer sobre la crisis social, la crisis económica, la crisis fiscal la crisis espiritual, la crisis moral, judicial, política y de deuda externa que vive la Argentina no hay nada más para agregarlo bueno, vos fijate que somos uno de los países que tienen el riesgo más alto del mundo estamos arriba de los 800 puntos de riesgo país esto es importante que lo sepamos porque eso implica virtualmente que la Argentina tiene cerrados todos los créditos internacionales como cualquier país que está en cesación de pagos no quiere decir que alguien no nos preste pero nos presta a una tasa de interés tan usurera o usuraria que virtualmente hace imposible la toma de créditos ¿por qué? porque 800 puntos quiere decir que es de base el 8% de interés anual al cual hay que sumarle la tasa de interés del Tesoro de los Estados Unidos y esto da aproximadamente 11 puntos 11 puntos de interés para un negocio como la Argentina que está decreciendo es como si dijéramos una tasa infinita porque si nosotros creciéramos al 15% tomar deuda al 11% podría ser un negocio si creciéramos al 3% o 4% no sería un negocio pero cuando la Argentina no crece pagar una tasa de interés de semejante magnitud es directamente ir a la quiebra es decir, ir a la cesación de pagos cesación de pagos en la que hemos entrado allí por abril del año pasado y que el salvataje del Fondo Monetario Internacional impidió transitoriamente que incurramos en una cesación de pagos pero que eso lógicamente es un salvataje que se dio para que el gobierno de Macri un gobierno de derecha en consonancia con el gobierno de derecha de Trump no diera el mal ejemplo que, bueno, cada tanto da la Argentina que deja de pagar a los acreedores externos la ayuda del Fondo Monetario Internacional termina en marzo del año que viene pero virtualmente estamos en asesación de pagos y con el respaldo del Fondo Monetario Internacional tenemos el riesgo país evidentemente por las nubes somos un país sin crédito y virtualmente al borde de la quiebra a esto nos ha llevado la pésima, horrible administración de Mauricio Macri y sus presidentes del Banco Central y sus, vaya a saber qué, ministros de Economía porque efectivamente no hay un ministro de Economía clásico que pueda articular toda la política económica en la Argentina para el caso Nicolás Dujovne estaría a cargo del Ministerio de Economía y Sandler Eris sería el presidente del Banco Central que está haciendo un verdadero desastre con las letras de liquidez del Banco Central a tal punto un desastre que aparece que el déficit cuasi fiscal es decir, el déficit del Banco Central en realidad es déficit fiscal porque si el Banco Central pertenece al Fisco pertenece al Estado Argentino es déficit fiscal pero se le llama cuasi fiscal porque es un déficit financiero estaría llegando al 4% del PBI es decir que el gobierno si vino a resolver el problema del déficit fiscal lo está empeorando lo está agravando en dos sentidos uno cuantitativo que es que tenemos más déficit fiscal que durante el gobierno anterior y otro es cualitativo porque el déficit fiscal del gobierno anterior en todo caso iba a subsidios de servicios públicos que por lo menos algún consumidor recibía barato cuestión discutible pero el subsidio quedaba en la Argentina ahora el déficit fiscal se va en conceptos de intereses de la deuda es decir, un concepto financiero que empobrece al conjunto de los argentinos y que nos lleva a una horrible crisis dicho esto como la inmensa mayoría de quienes nos escuchan ni participan de las LIC porque eso responde a los bancos y no tenemos ningún oyente que sea dueño de algún banco el riesgo país bueno, son empresas en el extranjero que dictaminan cuál es el riesgo de un país tampoco ninguno de nuestros oyentes tiene nada que ver con alguna de estas empresas la gente dice más intelectual no sé lo que nos preocupa real y efectivamente es el aumento de los alimentos que impacta sobre el índice de precios en general pero en particular al incrementarse el precio de los alimentos por sobre una tasa de inflación realmente muy alta la verdad que el bolsillo se nos seca antes de llegar a fin de mes y no podemos tener los nutrientes necesarios para desarrollar una vida como corresponde sobre todo en la Argentina productora por excelencia de alimentos 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 en tanta abundancia que exportamos millones de toneladas de alimentos pues bien esto lo reconoce el propio presidente Mauricio Macri que hace un par de días atrás dijo que reconocía que una buena parte de los argentinos no estaba llegando a fin de mes básicamente entre otras cosas porque el precio de los alimentos se había disparado de manera exorbitante a tal punto que Suso Rubnik que lleva un control sobre el tema de los precios ha dicho que durante el año 2018 más o menos en los barrios pobres del Gran Buenos Aires la inflación en alimentos era del 60% más que ya el enorme 47,6% de la inflación en general y que en lo que iba del año 2019 era del 15% frente a este horror ahora viene la idea de un congelamiento de precios hasta las elecciones es decir sería un congelamiento de precios en los alimentos básicamente para respaldar la candidatura de Mauricio Macri a la presidencia de la nación es decir un verdadero engaña pichanga los tipos lo que hicieron fue elevar por sobre la tasa de inflación general el precio de los alimentos ahora tienen un gran colchón para esperar que el 47 hasta que llegue al 60 al 2% le da 5 o 6 meses de colchón sin pérdida alguna van a tratar de estabilizar los precios para decir ante la sociedad que el gobierno está bajando la tasa de inflación y que finalmente hemos doblegado a la inflación una enorme mentira un montaje un montaje mentiroso porque efectivamente puede ser que de aquí a las elecciones contengan un poco esta locura desenfrenada de los precios en la Argentina pero lógicamente que la revancha viene si el oficialismo vuelve a ganar en octubre de este año o en noviembre si se quiere y vuelve la disputa de la renta nacional por parte de quienes tienen la sartén por el mango y quienes tienen la sartén por el mango son fundamentalmente las grandes corporaciones una buena parte de ellas que exporta alimentos y que toma como precio de referencia el precio internacional en dólares en lugar de tomar como referencia los costos de producción más una razonable tasa de ganancia o en su defecto algo que no le pedimos porque indicaría que serían empresas solidarias y no se trata de empresas solidarias se trata de empresas que tratan de ganar dinero podrían tomar en cuenta la caída vertiginosa vertical si ustedes quieren del poder adquisitivo de los argentinos y en particular del 50% de abajo de la pirámide social quiere decir que estamos nuevamente en medio de una furibunda crisis de una crisis muy grande social económica financiera fiscal moral todos temas que merecerían enorme desarrollo si porque no se ha resuelto virtualmente ninguno de ellos ninguno de ellos muchos de ellos se han agravado respecto del gobierno anterior y encima encima nos encontramos con ya no la manipulación del INDEC como si ocurrió en el gobierno anterior el INDEC no miente pero se montan escenarios donde se empeora tanto la situación en los años que están que no son electorales para poder aliviarla un poco cuatro o cinco meses antes de la elección para volver a empoderarla después uno diría te hacen retroceder cuatro pasos y un poquito antes de la elección te permiten adelantarte un paso esto ocurrió en el 2017 y van a volver a repetirlo nos hicieron retroceder en la barbaridad durante los meses posteriores a la elección del 2017 ahora nos van a hacer dar un pasito adelante pero después van a venir varios pasos para atrás quiero decir que el ministro Dujovne dijo que lo peor de la crisis ha pasado esto lo dicen siempre pero les digo que no tiene ningún fundamento para decirlo es una expresión de deseo o propaganda política en realidad lo peor está por venir es muy clarito si este desastre económico es a la velocidad de tomar 100 millones de dólares por día cada día del gobierno y eso sabemos que se termina los primeros días de marzo del año próximo a partir de los primeros días de marzo del año próximo ahí viene lo peor que es cuando dejas de recibir el crédito y tenés que empezar a pagarlo entonces Nicolás Dujovne incompetente todo lo que dijo nada se cumple es increíble que esté como ministro de economía de la Argentina solo que es el che pibe el mandadero como podríamos llamarlo del Fondo Monetario Internacional no es otra cosa si no no se justifica que semejante incompetente esté a cargo de la economía de nuestro país y el presidente que parece no darse cuenta que dice que no que este es el camino esto es como si vos tomás una ruta querés ir a Mar del Plata tomás una ruta y dice Rosario 250 kilómetros bueno haces 50 kilómetros más y dice Rosario 200 kilómetros haces 50 kilómetros más y dice Rosario 150 kilómetros y vos seguís creciendo que vas a Mar del Plata realmente acá hay un problema gravísimo todas las señales que recibe Macri es que le está pifiando de manera horrible a la cuestión económica todas las señales macroeconómicas económicas de las grandes empresas de las empresas medianas de las empresas pequeñas de los grandes comercios de los comercios medianos del empleo del subempleo de la economía en negro de la deuda externa del déficit cuasi fiscal del banco central del déficit fiscal que como le cae la recaudación no lo pueden resolver etcétera todo le da mal pero él dice que vamos por algún camino es sorprendente realmente sorprendente la incompetencia del presidente que hemos elegido cuyo mérito fue en un momento de la historia contratar a Bianchi como técnico de boca y en otro momento tenerlo a Rodríguez Larreta como ejecutor de políticas en la ciudad de Buenos Aires por lo demás ahora no tiene ningún mérito y está llevando el país a la quiebra de manera que dicho esto vamos a vamos a ir cerrando esta pequeña nota editorial tenemos muchas cosas para el programa de hoy no se deje engañar por la baja en el índice de inflación que vamos a tener los próximos meses porque es una engaña pichanga va a bajar un poquito tampoco va a bajar tanto va a mantenerse quizás lo puedan estabilizar en el 2% mensual que para nada es baja pero pasada la elección todos los precios se van a volver a reacomodar para arriba y lo que acá habremos sufrido es un ajuste profundo en los salarios y en las jubilaciones de manera tal que lo que se está castigando severamente en la Argentina es el mercado interno en lugar de utilizar el mercado internacional como un factor de desarrollo para tener mayor mercado interno contraen hacia adentro y tampoco exportamos más entonces realmente estamos virtualmente en un callejón cuya salida no vamos a mencionar hoy pero que básicamente hace de la Argentina una factoría una neocolonia proveedora de minerales de petróleo energía granos como hace 120 años como hace 130 años realmente un gobierno que es el pasado prehistórico de la Argentina pero digamos que hay una salida bueno lógicamente que siempre hay una salida y felizmente estamos en un orden constitucional que nos permite que da tanto votar y en en los próximos meses iremos iremos a votar bueno vamos a empezar un primer tema lo vamos a hacer cortito y vamos a volver aquí a la brújula por Radio Luna bueno seguimos aquí en la brújula vamos a hacer una presentación de quien va a ser nuestro entrevistado después de las 13 horas el suboficial mayor de la fuerza aérea doctor Juan Carlos Luján leo rápidamente algunos de sus antecedentes porque realmente impacta la trayectoria de esta persona ingresó a la fuerza aérea en 1956 y se retiró voluntariamente en 1986 y actualmente es suboficial mayor retirado de la fuerza aérea se desempeñó como operador de sistemas de entrega aérea siendo tripulante de distintos aviones culminando en los Hércules C-130 a partir de 1972 realizó operaciones aéreas en las Islas Malvinas y en la Patagonia como tripulante del AVE en los aviones Fokker F-27 participó de la campaña Antártica verano 1967-68 fue dotación de la base Matienzo 1968-69 y desde allí integrando la patrulla Soberanía fue fundador de la base Marambio se lo distinguió como expedicionario al desierto blanco caballero del desierto blanco combatiente de Malvinas habiendo sido condecorado con la medalla la nación argentina al valor en combate también es historiador antártico paracaidista deportivo radio aficionado esquiador militar declarado ciudadano distinguido de Vicente López recibiendo además la medalla al servicio de la patria y en San Isidro lo nombra distinguido en el ciudadano distinguido en el 2007 el club de leones le otorga el león de oro por sus cualidades como militar y docente el Rotary Club lo nombra socio honorario recibió en Miami Estados Unidos el galardón distinguido aporte al desarrollo de la aviación latinoamericana y el consejo iberoamericano en honor a la calidad educativa lo nombró honorable educador iberoamericano y en Lima Perú se le otorgó el título de doctor honoris causa habiendo recibido también otros honores de entidades públicas y privadas como así también del Congreso de la Nación Argentina en los recintos de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación fue nombrado embajador de paz distinción otorgada en el marco de un acuerdo con la UNESCO es vicepresidente de la Comisión Pro Museo Histórico y Centro Documental de Vicente López bueno y tiene una cantidad de reconocimientos que es extraordinario hasta que Juan Carlos Luján recibió la semana pasada el martes pasado el 2 de abril de 2019 un premio internacional en un encuentro realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Islandia en su capital Reyjavik el que fuera otorgado por el Instituto Internacional Circumpolar que tiene sede bueno en distintas capitales en sesión ordinaria de la Comisión Directiva de este instituto llevada a cabo en Yakuts Siberia Rusia el 2 de diciembre de 2018 se decidió por unanimidad otorgar este premio a la mejor trayectoria circumpolar por su extensa actividad y trayectoria en el continente antártico a través de su participación en la fundación y posterior desarrollo de la base antártica marambio argentina así como de su destacada labor a lo largo de 5 décadas para el mejor conocimiento conservación y desarrollo de la Antártida velando por el fortalecimiento de las relaciones interpersonales e internacionales en ambientes extremos y circumpolares y priorizando la importancia de la educación y difusión de los temas antárticos para el bien común bueno qué mejor que esta persona para poder aprender un poco sobre la Antártida pero vos estuviste Pablo en la Antártida si yo estuve mi currículum es un poquito más corto que ese participé de una campaña de verano mi perspectiva por ahí es un poco más desde la pata científica de la Antártida porque formé parte de una campaña de verano en Isla de Excepción en el año 2011 2010-2011 y fui parte de Isla Excepción de Excepción de Excepción de Excepción si forma parte de la Antártida si forma parte de lo que es el círculo antártico donde está al sur de los 60 grados de latitud y está enfrente de la península antártica que está en las Islas Yatlan del Sur una de las islas una isla volcánica que está enfrente de la península y anualmente en el mejor de los casos hay una base argentina que se llama Base de Excepción que se opera en los meses de verano entre diciembre noviembre con mucha suerte pero generalmente diciembre más enero hasta fin de verano en las cuales se desarrollan actividades científicas y obviamente con la base la opera la Armada Argentina y a mí me tuve la suerte de poder ir a hacer una campaña de investigación ¿qué objetivo llevaba esa campaña de investigación? porque vos sos un especialista en temas volcánicos y eso es un volcán exactamente es un volcán activo además de ser un paraíso natural en un montón de otras perspectivas desde el punto de vista fauna la geología y demás desde el punto de vista volcánico es muy interesante también porque es un volcán activo tuve erupciones recientes en la década del 60 fin del 60 y yo fui con un grupo de la Universidad de Buenos Aires que se llama GESBA que es el grupo de estudios y segmentos de volcanes activos y con el cual realizamos investigaciones principalmente para entender cuál es el estado de actividad del volcán a través de la instalación de instrumental sísmico se ponen sensores que miden la actividad sísmica del volcán entonces a partir de eso uno puede entender un poco cuál es el estado de actividad hay lugares también no hay emisión de gases en ese volcán entonces vamos tomamos muestra de esos gases analizamos la composición química obviamente todo eso se hace en continente cuando se vuelve y bueno en función de eso se interpreta un poco cuál es el estado del volcán así que fue un poco eso te pregunto ¿flora nada ahí? ¿o sí? bueno no soy biólogo eso es bueno salga un biólogo y nos mata pero hay muchos por ejemplo no hay flora no hay árboles pero hay líquenes por ejemplo los líquenes es algo que generalmente está bastante presente en la zona lo que sí hay es mucha fauna hay fauna hay pingüinos hay lobos marinos foca leopardo hay muchas especies de aves también que son de esa zona endémica ¿se busca preservar es fauna? seguramente el invitado especial podrá dar más detalle de todo esto pero hay un tratado antártico hay escuelos especiales sobre preservación de flora y fauna hay zonas de exclusión también en las cuales no se puede acceder y siempre antes de ir a la Antártida hay curso de capacitación en la cual te explican qué se puede hacer y qué no básicamente la idea es preservar la fauna en su estado más puro y más virgen y que haya la menor interacción con el humano allí hay varias bases o por lo menos dos quedaron ¿no? exactamente la isla de excepción tiene una historia bastante interesante que viene de inmediato de 1800 1820 es donde se descubre la isla una actividad de casa de focas por parte de los británicos descubren esta isla toda esa zona tuvo un breve periodo de actividad por la actividad de la casa de focas después a principios de 1900 en la isla esta se instala una factoría un grupo de factorías de casa de ballenas es interesante porque lleva a tener más de 200 habitantes la isla es una cosa muy llamativa uno no se imagina que haya 1900 aparte estamos hablando tremendo durante 30 años se desarrolló la actividad vivían digamos porque uno de los problemas que debes tener perdoname que te hago un paréntesis pero seguí con la historia pero uno lo que se imagina es la dificultad para por ejemplo si van a cazar no quiero nombrarlos porque nos van a matar los animalistas pero para vivir tendrán que alimentarse ¿cómo los cocinaban? es interesante esa pregunta la verdad que hay datos ahí que me exceden posiblemente alguien con un poco más de base de historiador puede dar esto pero evidentemente estas bases operaban sobre todo en verano eran dos empresas noruegas y una empresa chilena que operaban en los meses de verano y desarrollaban básicamente casas de ballenas para primero sacar la grasa y después empezaban a extraer aceite entonces ya se había generado una microindustria ahí cuando caen los precios del aceite la actividad del aceite de ballena la actividad de caza desaparece eso queda abandonado y recién reaparece la actividad en la isla en la década del 50 40-50 con los británicos siempre están los mismos componentes en esa zona seguramente vamos a hablar en el programa un poco más de toda la territorialidad y la soberanía y demás están tres actores claves son los británicos los chilenos y los argentinos y esas son las bases que durante el periodo 50 hasta ahora 1950 hasta ahora estuvieron en la zona y después a fines del 80 se suma la base española actualmente en la isla yendo a tu pregunta original de qué base estaban hay una base argentina y una base española son dos bases que se abren solamente en los meses de verano o sea que quedan inactivas prácticamente ocho meses del año quedan inactivas se cierran y cuando llega la temporada de verano se hace el desembarco se abren las bases se la pone operativa se hace mantenimiento ¿se llega bien a la isla o se congelan también esos? es bastante por eso hacen verano porque es una isla bastante amigable amistosa desde el punto de vista climático en invierno se congela es una isla que tiene una herradura y tiene una bahía interna en invierno esa bahía interna se congela y los meses de verano se empieza a descongelar y cuando se genera ya el descongelamiento se ingresa con el barco y después se hace un desembarco con barcos más pequeños a lo que es la costa quiere decir que si es como una herradura es un digamos un ambiente de protección frente a digamos los grandes vientos exactamente es una zona bastante benedurísticos que llevan cruceros con pasajeros y con turistas que usan esta bahía para protección y incluso hay muchos veleros que circulan la zona que van a buscar refugio constantemente no vamos a hablar con las empresas turísticas a ver si nos aportan algún peso para este programa es interesante realmente porque es casi como ir a la luna ir a un lugar de estos más lindo que ir a la luna si es interesante pensar que ahora en el siglo XXI nos parece algo distante la Antártida estamos hablando de actividad había 200 habitantes al principio de 1900 y en 1950 1960 donde comienza básicamente la carrera Antártica y se empiezan a hacer muchas investigaciones en Antártida las condiciones y estamos hablando de gente de tratar de llegar al polo y que han llegado obviamente al polo hay expediciones rusas franceses estadounidenses y las condiciones en las cuales se trabajaban eran increíbles claro vos que sos geólogo explicanos un poquito porque hay una diferencia notable entre lo que es el Ártico y el Antártico digamos entre el polo norte y el polo sur la principal diferencia es que la Antártida es un continente que está cubierto por hielo mientras que el polo norte y el Ártico es básicamente una masa de hielo flotando en el océano esa es la principal diferencia y lo interesante es eso pensar que tenemos un continente cubierto de hielo que está ahí y que hemos decidido preservarlo por el momento desde el punto militar que esto seguramente también lo van a abordar cuando se discuta un poco el tema del Tratado Antártico que viene un poco de ahí cómo preservar el recurso y estamos básicamente preservando un continente que está ahí abajo del hielo sí, sí le vamos a hacer muchas preguntas al doctor Juan Carlos Buján porque efectivamente hay distintos países que plantean una reivindicación soberana sobre el continente Antártico y es muy difícil entender por qué países que están en el hemisferio norte reclaman soberanía en el hemisferio sur porque no tienen ninguna proyección salvo que han sido alrededor de la historia potencias ¿no? y eso les da el crédito de antiguos colonialistas y parece que eso les da este un digamos un título excepcional para pedir lo que realmente geográficamente no tiene ningún tipo de contacto vamos a preguntar al doctor Juan Carlos Buján bueno la verdad que espero con bastante ansiedad porque sabemos en general sobre un montón de temas que estudiamos en fin que son en definitiva los que más tratamos en el programa y hay otros temas que yo no sé hasta dónde los argentinos nos involucramos y el tema Antártico la verdad es que no sé hasta dónde nos involucramos y me parece que es un tema infinitamente interesante si además teniendo en cuenta que la Argentina es el país con mayor proximidad a la Antártida en el mundo junto con Chile y que tiene toda una ahí ha habido una política de Estado de presencia en la Antártida que con sus más y sus menos se ha ido consolidando a lo largo de los años y que aparece digamos cuando uno ve el mapa de la República Argentina junto al mapa de la Antártida en la misma escala uno empieza a tomar conciencia de lo que significa la Antártida para la Argentina y lo que significa todo ese mar territorial bien bien bueno tenemos un llamado Domingo Bruno hola hola Domingo ¿cómo te va? ¿qué tal Mario? ¿cómo estás? ¿todo bien? muy bien Domingo la verdad un placer que nos hayas llamado y sabés que el programa lo vamos a dedicar en gran medida al tema Antártico aquí estamos acompañados por un joven geólogo argentino licenciado Pablo Forte y también por quien me acompaña habitualmente que es Daniel de Abrantes amigo y compañero de toda la vida Domingo tenés unos minutos para que te hagamos una serie de preguntas si iríamos de lo general a lo particular pero como no como no con mucho gusto y un saludo grande a este muchacho a este hombre que está trabajando tanto por todo esto que estás explicando vos me parece barro lo venía escuchando bien bárbaro Domingo primero voy a empezar por lo general ¿cómo estás viendo brevemente decímelo pero ¿cómo estás viendo vos en particular desde tu mirada la situación social y económica en la Argentina? bueno en una situación lamentable no creo que no es tan agravante como el 2001 por otros motivos pero si es complicada y es bastante bastante seria la situación estamos en un decreciendo totalmente y bueno nosotros nosotros tenemos un realmente una pérdida terrorífica de cantidad de compañeros de trabajo de lugares de trabajo no hay consumo al no haber consumo no hay no hay producción y bueno y toda esa esa cadena que se hace que realmente nos tiene nos tiene muy preocupados voy a lo político ha sido bien breve voy a lo político mira tanto Durán Barba que en un largo reportaje a a Jorge Fontevecchia le ha dicho que acá hay dos que discuten y no hay terceros es Macri o es Cristina no hay otro y dicen que Marcos Peña jefe de gabinete de Mauricio Macri se está reuniendo con empresarios con sectores de distintas órbitas de la vida argentina y le está diciendo miren acá es o Macri o es Cristina la pregunta es ¿se puede romper esta polaridad que está en alguna medida creada artificialmente pero también en gran medida vive en la sociedad? por supuesto que sí yo digo que simplemente esto que están diciendo estos personajes es simplemente una cuestión de conveniencia sostener a Cristina para para tener un rival débil y pero en definitiva creo que la cosa política del país está pasando por otro lado ahí ya está claro que es lo que está pasando en las últimas elecciones donde terceras posiciones están están ganando las elecciones en las provincias la realidad del país que hay hay otra alternativa nosotros estamos construyendo y estamos fundamentando nuestro trabajo en el peronismo alternativo pero además tenemos una clara expectativa en este personaje que sale a la palestra que realmente creo que es el hombre indicado que es Roberto Lavaña nosotros creemos que que Roberto Lavaña tiene demasiada y tiene bastante credibilidad y y y como se dice y la valentía para poder sacar el país adelante si lo he demostrado en otros tiempos cuando la cosa estaba peor que ahora ¿no? así es vos venís trabajando en el Frente Renovador por supuesto yo en este momento estoy en el Frente Renovador como por la agrupación tercera por el partido mejor dicho tercera posición pero que tenemos una ya una decisión tomada de que vamos a acompañarlo a Roberto Lavaña en su en su idea nosotros estamos trabajando con los sindicatos muy fuertemente con el tema de las 62 organizaciones gremiales peronistas armándola en todo el país casualmente acabo de llegar de corrientes estuve en Puerto Madri estuve en Mar del Plata y estuvimos recorriendo el país armando las 62 organizaciones gremiales peronistas para acompañar a Roberto Lavaña en la posición nosotros estamos dentro del Frente Renovador dentro del peronismo alternativo pero hemos dicho de que la idea que ha alargado Roberto nos parece maravillosa que el peronismo tiene que tratar de imponer o mejor dicho las fuerzas políticas que integren un frente tienen que alargar un candidato por consenso acá se ha quedado claro que las internas no sirven cuando la necesidad es consenso para tener más poder yo creo que lo que se busca es un un candidato con consenso y buscar la alternativa de juntarse con otras fuerzas políticas se está hablando fuertemente ya creo que vos debes estar al tanto del tema del socialismo del tanto de Margarita Stolbiser como el tanto de algunos radicales la convención radical está en esa gran disyuntiva de seguir apoyando a Macri o abrirse y acompañarlo a la baña o sea que acá hay una gran claridad de expectativa que se está dando para que Roberto sea el que consiga el consenso acá es necesario un partido de convergencia nacional un partido que por estos cuatro años haga un trabajo de alternativa en el sentido de que estemos todos juntos y todos comprometidos con la misma cuestión sacar el país adelante acá no es cuestión de hacer política partidaria ni mucho menos no hay que sacar ventajas partidarias acá hay que sacar ventajas para que el país se vuelva a ordenar de esta forma que está no puede seguir como venía tampoco podía estar y yo creo que hay una tercera alternativa que en este caso la está proponiendo Roberto La Baña y hay algunos partidos que ya lo están entendiendo algunas agrupaciones que están acompañando y que se empieza a dar una ebullición de buscar el consenso Domingo la vez pasada lo escuché a Roberto La Baña con Nelson Castro Nelson Castro le pregunta si él estaría dispuesto a ir a una interna en alternativa federal con o contra vaya a saber con Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey él le dijo son dos proyectos distintos él dijo una cosa es lo que están proponiendo ellos que es prácticamente una interna al interior del peronismo lo que yo estoy planteando es un gobierno de unidad nacional de una gran coalición de partidos para gobernar junto con la sociedad civil y la participación de vastos sectores sociales económicos etc a mí me pareció que estaba haciendo un planteo elevado pero después o antes un día antes un día después de este planteo Sergio Massa había lanzado su candidatura presidencial ¿cómo pensás que evolucionará esto? ¿se confundirá en un solo punto? dentro del Frente Renovador y por el convencimiento que tienen algunos compañeros y personajes importantes que están dentro del Frente Renovador se va a dar lo de la baña el proyecto de Massa se va licuando porque no no podemos ir a una interna la interna dentro del peronismo ha demostrado ya muchas oportunidades que que ha dividido en vez de de juntar el que pierde la interna comúnmente se va a la casa o juega en contra se producen tantas tantos resquemores y acá lo que se busca es un consenso primero dentro del peronismo que que nosotros pregonamos y segundo dentro de lo que es lo que vos decías un gobierno de coalición nacional un gobierno donde estén todas las fuerzas políticas representadas estamos en una situación donde el país tiene que estar manejado por todas las fuerzas tiene que estar un gobierno donde podamos participar todos y todos dar nuestros pareceres para que la cosa salga adelante si no no se sale si acá no hay un tipo pacto de la Moncloa si acá no hay un tipo pacto social donde todas las fuerzas el empresariado los trabajadores los políticos de todos sus partidos de todas sus agrupaciones acompañen un plan específico para sacar para ir adelante esto no se sale lamentablemente se ha producido una grieta que está clara y está visible bueno cerrémosla juntémonos todos hagamos algo entre todos y hagamos un gobierno entre todos que es lo que está proponiendo Roberto Lamaña por eso nosotros estamos tan fanatizados y tan claros y tan específicos en acompañarlo porque nos damos cuenta que el hombre realmente está proponiendo lo que nosotros estamos deseando por eso nosotros no estamos en claro con lo que lo que quiere proponer Maza esto está claro de que queremos que estemos todos 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 que esté Maza que esté Urtuguay que esté Pichetto que estén todos los gobernadores y que esté el socialismo que esté el peronismo que esté como se dice los radicales que estén todos los partidos y integremos entre todo una gran fuerza nacional para sacar adelante y después se verá en la medida que esto se corrija como volvemos a exponer nuestras banderas y nuestros criterios para gobernar este país bueno es muy claro de todas formas mi misión es preguntarte así que hago las veces de periodista aunque todo el mundo sabe yo me oculto que soy un militante político de toda la vida pero bueno mi tarea es preguntarte mira está bastante claro que Miguel Litsch en general con el consenso de su partido en general en el socialismo hay un consenso en el gen ahora hay una pieza bastante clave y que es como que estuviera no sé si al borde de resolver una situación en su convención nacional que es la unión cívica radical o al borde de la ruptura evidentemente hay sectores del radicalismo que sea por convicción ideológica o sea por interés de cargos se mantiene cercano y plantea mantenerse en cambio si hay un sector liderado básicamente por Ricardo Alfonsín Juan Manuel Cacela el presidente de la convención de la unión cívica radical Jorge Sapia nuestro amigo que siempre sale al aire que es Miguel Ponce y otros que plantean la alternativa a la baña esto se resolvería en la convención del mes de mayo ¿sos optimista respecto de lo que resuelve el radicalismo? si si muy optimista porque es verdad lo que digo que se pero que realmente se como ese doble pero que no se rompe dicen ellos no que se rompa pero que no se doble que se doble pero que no se rompa y que estén todos los radicales acompañando la propuesta además que leyendo un poco de política y cuando uno está en política busca y compara cosas con otros partidos y donde tenemos mucha similitud por ejemplo con el socialismo o con el radicalismo en lo social o en algunas cuestiones y resulta de que uno busca y dice como puede ser que los radicales dentro de su doctrina o con su pensamiento político puedan estar alineados a un gobierno totalmente tirado en otro sentido en otro sentido de lo que piensan los radicales como doctrina por eso es claro lo que decís vos algunos están por la por su doctrina y por su y por su empeño en que la unión ciberca radical siga teniendo su prestigio y otros están simplemente por buscar algunos escaños de representación y nada más por eso yo creo que va a prevalecer la cordura y que este país se merece porque es uno de los mejores países del mundo es uno de los países más ricos del mundo y como es que no va a tener el privilegio de tener un gobierno y entendernos entre todos tenemos un destino de grandeza estamos estamos bien en el sentido de que tenemos riquezas que otros no tienen simplemente nos tenemos que poner de acuerdo y yo creo que estamos a un paso ojalá lo podamos lograr ojalá podamos estar todos juntos y realmente es un placer por eso te agradezco este espacio y te agradezco esta oportunidad que me das de poder esplayarme porque es mi idea y bueno ojalá prospere con y que podamos conversar entre todos los sectores para que esto se vaya dando decime en Morón que estás pensando simplemente en Morón es juntarse y no solo Morón sino juntarse con los compañeros o con los amigos de la primera invitar justamente estamos a un paso de hacer una reunión el día 12 donde nos vamos a juntar con algunos distintos partidos políticos distintas agrupaciones y charlar un poco como podemos ir armando porque según tengo entendido dentro de poco ya se larga desde el nivel nacional el proyecto de la Habana Presidente entonces bueno es bueno ir pensando en Morón como podemos armar algo entre todos para elegir entre todos la mejor propuesta yo creo que acá podemos estar todos juntos si se quiere pero de alguna manera totalmente positiva lógicamente todos juntos aquellos que pensamos de esta manera ojalá podamos trabajar juntos y me gustaría de alma con tu prestigio Mario y contar para poder charlar todas estas cosas en un plenario bueno Domingo desde ya que yo creo que la Argentina tiene un destino de grandeza y que muchas veces somos los propios argentinos en nuestras peleas en nuestras discordias en la exacerbación de nuestras propias contradicciones que muchas son reales los que impedimos que realmente lleguemos a un mejor destino Domingo con toda seguridad nos vamos a estar viendo te agradezco la amabilidad que has tenido para comunicarte con nosotros y bueno mis mejores deseos para que este sueño de poder superar una etapa tan difícil para tantos millones de compatriotas se pueda hacer realidad muy bien te agradezco y realmente de verdad Mario te felicito por la amplitud de criterios que tenés y el respeto que tenés con todo con la política en sí así que te agradezco tu mensaje y bueno y nos estaremos viendo y un saludo grande a todos los que te escuchan bueno muchísimas gracias Domingo gracias hasta siempre un abrazo bueno aquí estuvimos con el concejal en Morón y además dirigente sindical de toda la vida secretario general de la CGT de Morón en fin con una persona de una extensísima trayectoria que realmente es un hombre representativo en la zona y que como vemos está trabajando para la consolidación de un proyecto que tuvo un viso de realidad allá por el 2007 no salió tercera la opción de Roberto Labaña en aquel entonces con un 17% de los votos y que hoy se renueva en la expectativa de encontrar los denominadores comunes para una Argentina que tiene que resolver sus gravísimos problemas humanitarios la emergencia social y resolver los gravísimos problemas económicos en toda su dimensión en toda su dimensión que es la dimensión de la estructura económica existente sus desafíos para el desarrollo científico y tecnológico de una Argentina moderna y lo he escuchado a Roberto Labaña y me ha impresionado bien cuando él dijo esto se trataría nada más que de un gobierno de transición hacia lo que deberían ser los grandes consensos nacionales bueno estaríamos yendo al digamos a la propaganda de la radio al espacio de la radio y después volvemos con el tema Antártida Argentina bueno seguimos aquí en la lujula y creo que ya estamos en contacto con el doctor Juan Carlos Luján buenos días doctor buenos días mi saludo para usted y para toda la audiencia bueno lo hemos presentado este así que creo que ya nuestra audiencia sabe de quien estamos hablando como presidente de la fundación Marambio y le querríamos hacer una serie de preguntas usted nos va contestando pero la primera que es que se cae por excelencia es que este pasado 22 de febrero se cumplieron 115 años de permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida y ustedes han sido uno de los más grandes difusores de este acontecimiento histórico que tiene connotaciones geopolíticas científicas culturales de reconocimiento en la conciencia nacional ¿qué nos puede decir de esto doctor? bueno que para mí es una gran satisfacción hablar de esto porque creo que la fundación Marambio nació porque ante la falta de conocimiento de los docentes y bueno y por entre los alumnos sobre este tema ellos no tienen la culpa de no saber porque no no digo de saber un poco no saber directamente y eso lo puedo confirmar dando charlas sentado ante 60 docentes con el EF de la Antártida y se miraban entre ellos este bueno les dije en broma qué vergüenza le digo porque el día de la Antártida es algo tan importante como el día de San Martín el día de la Pela el día de la Independencia le digo pero no no es vergüenza sino que lamentablemente no lamentablemente sino que da la casualidad que el día de la Antártida Argentina es el 22 de febrero y el 22 de febrero es una fecha de receso escolar por lo tanto los docentes no investigan con relación a lo que tienen que celebrar y no aprenden de ellos ni los chicos y por eso la falta de conocimiento de Rosario y de Membrano me preocupé muchísimo por difundir esa fecha inclusive lo que hicimos aquí en la Fundación es crear una nueva fecha no del 22 de febrero porque como usted dice fue el día que flameó por primera vez la bandera Argentina en el año 1904 15 años en la isla Lauria del grupo de Islas Orcada lo que actualmente es la base Orcada y hace 115 años que en forma ininterrumpida un argentino todos los días quitar nuestra bandera allí en la Antártida y lo más importante es que otros países llegaron al lugar 40 años después y eso a nosotros es un aval que es decir nos ayuda a es decir a nuestros reclamos soberanos sobre porque la verdad es un aval muy importante ¿no? así es 40 años y recibieron los que ahora en este momento también reclaman soberanía sobre algún sector bueno que se supone con el nuestro bueno lo que Regine comentaba que nosotros inventamos entre comillas un día y no sabemos qué día entonces como existe un día que ya es traducción entre los antárticos saludarnos porque es el día de la confraternidad antártica es el 21 de junio cuando empieza el invierno y para el antártico son los momentos más crudos claro de eso debajo del círculo para el antártico es de noche completamente ese día el sol tira debajo del horizonte entonces elegimos ese día ya hace varios años que se presentó en la en las cámaras de senadores en la cámara de diputados pero no 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 quedan cajoneados no no le dan la importancia que tienen no porque no le sale un peso al estado no tiene ninguna connotación política no sabemos por qué pero queda cajoneado y entonces ¿qué hicimos? como este es un país federal subimos a los poderes legislativos de todas las provincias y hemos conseguido sí tener este el Chibut el este el 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 Córdoba el que bueno y otras más 14 provincias conmemoran muchas conferencias antárticas y estén en el calendario para que los 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 la celebración con los 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 alumnos tomen conocimiento de todos los relacionados por la antártica que tendría que haberlo tomado el día 22 de la que estamos trabajando a nivel nacional este año el año pasado perdón en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto no fue tratado esperamos que lo traten antes del mes de noviembre cosa que me parece raro porque sería ese día a nivel nacional es decir el Congreso de la Nación Nacional determinaría para que el día 21 de junio se conmemore el día de la Compraternidad Antártica y que se incluye en el calendario escolar entonces por ahora sabemos que las provincias hay provincias que se preocupan mucho este año estuve en Salta hablando con gente de educación presentaron proyectos no pasó nada en la Pampa también ocurrió algo parecido en la ciudad de Buenos Aires que la ciudad de Buenos Aires no no tiene ese día incluido y bueno estamos así Catamarca que Catamarca por medio de un escritor y poeta del lugar bueno trabajó muchísimo con esto inclusive me invitaron a dar charlas en las escuelas y él y a los senadores y diputados que quedaron entusiasmados cuando yo lo hablaba en Antártida era como algo que no que no conocían ¿no? sí a los diez días me llamaron me dijeron ya presentaron el proyecto de ley a los dos meses ya era una ley provincial y al año el día que se cumplió el 21 de junio porque esto fue después del mes de junio me invitaron y en un cine teatro enorme concurrieron 700 alumnos y yo vi una charla que fue la primer clase vamos a decir que se daba en 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 Catamarca ese 21 de junio y bueno fueron autoridades de educación del senado de la provincia y bueno y espero que este año este todas las provincias que han presentado proyectos que no que no queden porque normalmente los proyectos nos ponen muy contentos cuando nos mandan copias del proyecto de ley pero después nos armarían mucho porque una cosa tan elemental ¿no? la cosa que no se digo que no tiene connotación política religiosa nada se dice hacia la educación hacia la formación hacia nuestra soberanía no espero que 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 ese 22 de febrero que no lo podemos conmemorar este porque no hay clase pese que hay una ley que dice que tiene que estar embanderado todos los edificios que se realizaran actos pero no 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 sé quién quién cómo se deben controlar el cumplimiento de las eso que no se realiza efectivamente como por ejemplo Tierra del Fuego y Tierra del Fuego después hay otras provincias que debe haber pero y aparte de eso que el periodismo no no le da la trascendencia que tiene ¿no? porque tiene trascendencia ya lo creo bueno estamos hablando con Juan Carlos Luján presidente de la Fundación Marambio permítanme que le diga algo protocolar pero le envía un cálido saludo a la señora Silvia Vázquez diputada nacional mandato cumplido quien nos ha dicho que viajó con usted a la Antártida ah sí sí bueno 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 ese saludo la verdad que gracias gracias por bueno quiero decirle también que estoy aquí acompañado por alguien que habitualmente está en el programa que es Daniel de Abrantes y también hoy en particular nos acompaña un geólogo Pablo Forte que también estuvo en la Antártida no tanto tiempo con usted porque además es muy joven pero que nos está haciendo una tarea muy encomiable para los científicos y bueno los científicos primeros años de Antártida que comenzaron en la década de 70 en cuantos años teníamos un geoglaciólogo el doctor René Talinger la verdad que los antárticos geólogos tendrían que recordarnos porque fue una persona que sabía mucho que se institucionó en una Antártida distinta a la actual una Antártida mucho más dura inclusive fue el hombre que el día el 28 de noviembre de 1978 cuando todavía nosotros nos interesábamos que íbamos a formar la Patrida de Soberanía y íbamos a estar sobre la meseta de la de la isla Marambio construyendo la primera cita de tierra en el continente Antártico y los primeros navegaban lateral esta isla la isla Saibos la isla de Comodoro Marambio y salieron con un helicóptero que gozaron sobre esa isla tomaron muestras de piedra él con un él con suelos que después fueron trasladadas cuando llegó al avión le dijo al comodoro lesa el señor esa va a ser la futura pista de tierra que vamos a tener en Antártida y bueno con todo eso que recogieron el suelo pudieron determinar qué tipo de suelo había que es lo que podíamos hacer luego se escribieron fotografías aéreas auripuas y verticales y la sefatura de su inteligencia con esta fotografía hicieron un elevamiento geomorfológico y nos determinó las distintas alturas que había en esta isla de 19 metros por 8 perdón 19 kilómetros por 8 kilómetros que se veía en estas marcas que son como las isotérmalas con las isobaras que determinan las distintas cotas y se veía la meseta perfectamente que estaba a 200 metros sobre el del mar que fue cuando nos ordenan tomar posesión de la isla y bueno y ahí comenzó la historia de Marambio porque primero había que llegar y bueno entonces fue que en fin se inició la tarea cuéntenos un poco sobre esa tarea cuéntenos un poco y yo lo recuerdo con mucho con mucho aprecio porque nosotros teníamos cursos pre-atácticos donde nos enseñaba conocer los hielos los hídeos y mucho sobre la geología cuéntenos cómo fue aquella etapa donde se instaló la base Marambio bueno nosotros estábamos en la base Matienzo la base Matienzo la sacamos de una emergencia severa porque tuvimos que evacuar a los los hídeos que estaban con la vocación del año anterior en la emergencia severa pero era y no tenían combustible no tenían comida los caños del agua se habían congelado se habían reventado es decir estaban en una situación bastante bastante más grande entonces nosotros llegamos con el rompillero pero no podíamos llegar mejor dicho y gracias a una una bioperación del rompillero San Martín en esa época se atracó sobre un es decir en un un témpano a la deriva es decir como costa del témpano a la deriva que navegaba a 10 kilómetros del desprendimiento que estuvo en la barrera y a 70 kilómetros del lugar donde tendría que haber llegado el rompillero y no podía por las condiciones de los hielos bueno ahí bajamos 300 toneladas de carga general y combustible y se trajeron en el helicóptero la primera vez que volaron los aviones Ben Huache y Huache que son estos helicópteros que se ven en las películas de Vietnam entonces se hizo un puente aéreo de unos 10 días más o menos y se dirigió sobre una barrera la barrera de gato y allí con los vehículos de Nóca durante más de un mes estuvimos trasladando la carga y trabajó a migas y así fue que llegamos a la base digamos el 10 de septiembre y empezamos a trabajar en recuperar la base y cuando ya estaba recuperando en el mes de abril comenzaron las cárugas y las operaciones maravillas bueno una vez que sacaron las fotografías aéreas que se fue procesado nos ordenan tomar posición del lugar pero todavía hay que llegar nosotros como estábamos ya prácticos en esa parte sobre la barrera también pasamos con zona de grieza es decir estábamos como que digamos que íbamos a llegar pero las condiciones de los hielos entre Matrimenzo y la base barambia que son 200 kilómetros más o menos llegó un momento que no no se podía avanzar por la pandemia y decidí hacerlo por la vía aérea con un avión mover que sobrevoló la zona y debajo de la meseta había una superficie de mar congelado ahí se anerizó y bueno y ahí comenzó la meseta dos horas y media más o menos para llegar y encontró arriba una superficie de barro congelado con piedras y rocas que afloraban y bueno nosotros tratábamos las piedras grandes en su lugar poníamos las piedras chinca cubríamos con pedre de bullo y lo íbamos alisando en un ancho de 25 metros de forma tal que pueda rodar la rueda de un avión en este momento la base Marambia tiene la misma pista que nosotros hace 50 años doctor la característica más destacada de esta gesta fue que esta pista generó la primera base aérea en la historia de la Antártida la primera base aérea fue Matienzo pero Matienzo operábamos con esquinas esta fue bueno nosotros ahí quería comentar nosotros vivíamos en carpas no tenía carpas no tenía lavaje nada y hacíamos ese trabajo cuando estuvo 900 metros de longitud por 25 de ancho esa fue la primera vez que de Río Gallego provincia de Buenos Aires un avión de R7 en que se le dice que el mismo avión de la película viene si bien la gente lo reconoce y se pegó de la base de Río Gallego cruzó el train que es el equipo que separa continente Antártico del continente americano y después volaron 1.350 kilómetros aterrizó con ruedas fue la primera vez en la historia de la humanidad que un avión procedente de otro continente aterrizar con ruedas como en cualquier otro lugar del mundo para nosotros fue una locura de los hostiles de la gente que nos despertaban hasta del ojo nosotros hablamos por raíz como si estamos haciendo una pista de tierra y saliendo al cruz y decían ¿por qué no ponen una ruta de lado? una cosa así un avión un avión más raro fue un avión muy importante y destino a que nosotros volvimos en noviembre como si íbamos una patrulla ¿no? digamos imagínense que la primera rotación fue en el año 70 y yo también continuó a revivir el carpas y hasta el 11 de abril y hasta el 1 de abril por primera vez un avión que se había en el año 70 en el año 9 de julio del 130 que hace un cambio la madera antártica y para fin de este momento ya se fue la primera vez que yo fui a Antártida en el año 1967 se agregó el 14 de día cuando fue pedido San Martín en la actualidad desde Buenos Aires también en 6 horas 45 de nuevo se llega a la base Maram que diferencia que diferencia claro en todas y media y se puede operar los 365 días del año siempre y cuando las condiciones meteorológicas no sean que va lo que es un como cualquier otro de logro ¿no? ¿no? Doctor Pablo Forte el jefe que hoy nos acompaña le quiero hacer una pregunta ¿cómo no? ¿cómo no Pablo? adelante ¿qué tal? no voy a adaptar muchas gracias por sus palabras le quería consultar ¿cómo cree que toda esta gesta esta gesta que ustedes realizaron con la creación de la pista más influyó en la posteridad de actividad científica que se desarrolló en la isla en Antártida en general? importante porque las actividades científicas a partir de entonces durante las campañas antárticas de Darao tienen una base donde se instala la Dirección Nacional de Antárticos y el Instituto Antártico Argentino que lamentablemente el año pasado se incendió el galpón que tenía el depósito y bueno y desde allí lo llevan a distintos lugares con los helicópteros donde instalan los científicos sus campamentos y están constantemente comunicados y Marambio es constantemente hay científicos científicos no solamente del país sino de otros países porque la Antártida es un territorio de paz de ciencia y de preservación del medio ambiente sobre todo de ciencia no hay bases militares la gente se equivoca los militares no llevan armas los militares no cumplen funciones militares los militares vamos a utilizar para prestar apoyo logístico y operativo a los científicos darles todas las facilidades para que estén es decir custodiados que puedan ser rescatados ante cualquier emergencia que puedan tener el abastecimiento que corresponde y es decir prestarles toda toda la ayuda para que puedan trabajar en una zona tan hostil como esta de la Antártida que puedan hacer sus tareas tranquilos hizo una tarea muy importante porque nosotros en el último boletín de noticias que nos publicamos todos los meses a nuestros suscritos que para el cualquiera puede ser suscrito en forma gratuita no se los a nuestra página www.marambio.acu la de argentina la de argentina la de argentina y se suscribe y bueno presentamos una serie de tareas realizadas a nivel científico que es importantísimo en la Antártida y cada vez lo puede hacer más porque cada vez tiene más medios de transporte más elementos y bueno trabaja muy muy bien la verdad que se trabaja un día doctor toda esta historia esta última historia porque en realidad argentina está desde 1904 pero a partir de 1961 entra en vigencia el tratado que se había firmado el 1 de diciembre de 1959 en Washington que es el tratado Antártico efectivamente usted diría que este tratado ha funcionado adecuadamente con la participación de los distintos países que lo han firmado yo creo que es uno de los tratados que se cumple a rasga tabla se cumple inclusive la la unión constructiva de Madrid fijaron una serie de pautas y se cumplen inclusive se cumplen las inspecciones yo creo que es un tratado que porque los tratados no 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 todos se cumplen al pie de la letra hay hay veces que que a veces no nosotros mismos la guerra de Malvinas nosotros nos hablaban de vetear vetear eso es muy muy importante 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 creo que la cancillería y la dna y el número auténtico está trabajando muy bien que el cumplimiento de todas las normas que se dictan y creo que lo que es respecto a su pregunta eventual y de fondo creo que el tratado auténtico se cumple bien ahora le pregunto también por una situación de eso usted me escucha muy bajo usted me escucha muy bajo me lo podemos le dar el retorno ahí ahí me escucha mejor bueno respecto de la soberanía evidentemente hay varios países que reclaman soberanía algunos somos del hemisferio sur con lo cual parecería más natural que lo reclamáramos otros son del hemisferio norte y no parece tan natural sin embargo hay una situación que usted acaba de mencionar que es la situación de dominio que tiene el Reino Unido de Gran Bretaña respecto de las Islas Malvinas Georgias y Sandwiches del Sur y ellos reclaman su proyección antártica al mismo tiempo tenemos algo de la Antártida superpuesto creo que con Chile como usted está viendo esto está digamos que está en un freezer por decirlo de alguna manera está bajo un paraguas o está en una situación que se podría visualizar una resolución en un tiempo razonable no yo creo que uno no sabe de lo que va a pasar ¿no? porque el mundo tiene un diferente pero ahora queremos que se vea y está funcionando aparte de eso yo te digo siempre a la gente cuando hablamos de un tratado antártico que cuando se puede jugar en un tratado antártico está en un tratado antártico está en un tratado antártico cada uno tiene su función y su mundo que puede salir dentro de esta situación en Inglaterra y bueno en Inglaterra ya sabemos tiene caminos por todo el mundo si si claro no podemos vivir en un tratado de todo eh este Chile y Argentina bueno está bien es que cada uno nosotros tenemos nuestro 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 cabalos primero estamos desde hace nuestros mitrales y después aparte de eso que nosotros este por razones geológicas eh que no quiero olvidar la continuidad de la cordillera de los Andes que pasa por debajo de el Norel y bueno nosotros tenemos la continuidad eh además que también por distintos sectores diferentes legales internacionales bueno nosotros llegamos vamos a decir de la corona de España claro y ellos no entonces pero cada uno pone sobre la mesa y en este momento la preocupación de la Antártida es es la financiera hay cientos de 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 devastes o de campamentos científicos en todos los países del mundo los que reclaman soberanía son siete los que reclaman el Estado Antártico son doce pero este aquellos como Brasil bueno muchísimos países inclusive en la isla 25 de Mayo que es la base Carnini ahí hay bases de varios países que trabajan en forma mancomunada ya no no se habla de soberanía sino mancomunan las áreas científicas la Antártida es un territorio virgen donde surgen investigaciones muy importantes doctor disculpe le hago una pregunta hola 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 ¿me escucha bien? ¿me escuchas ahí un poco mejor? bueno yo 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 hago todo el esfuerzo tengo tengo un en el otro hilo que escuchar la piel bueno muchas gracias ¿cuál es la solución respecto a la exploración y explotación de recursos en Antártida? bueno la exploración este bueno no 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 se puede no se pueden este no 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 explorar y encontrar ningún tipo de recursos debe haber una cantidad enorme de recursos naturales pero no solamente está prohibida su explotación sino su exploración así que y eso se está cumpliendo por lo menos ya veo que alguien lo está haciendo de atrás y que no nos damos cuenta ¿no? pero hay infecciones hay informes hay entonces las dos últimas de mi parte doctor ¿cuál piensa que es el principal interés científico allí en la Antártida? es decir ¿qué particularidad del desarrollo científico tiene la Antártida? como para que uno diga bueno el principal interés es este ¿cuál sería? bueno la Antártida pasándonos de una actividad científica que desde 1904 estamos cumpliendo es el tema meteorológico la Antártida es una fábrica del tiempo todo lo que ocurre en el resto del mundo nace en el cuero norte y en el cuero sur es muy, muy, muy importante toda la información que durante dos horas cada dos horas un meteorólogo de las distintas bases de las seis bases permanentes y de las siete bases transitorias durante la campaña antártica de verano que brilla la información meteorológica y después como les dije antes ustedes cuando están trabajando en la Antártida nos están encontrando ¿qué pasa? encontrándose con territorios y eso creo que es lo más importante para la provincia caminar por arriba de los que otros han caminado yo creo que por ejemplo cuando llegué a Marambio que nosotros estamos haciendo trabajar yo veía que sobre los cientos metros sobre el mar habían ostras ostras que las ostras están en el mar están a dos cientos metros y bueno yo de de geología no sé nada pero sí qué importante que debe ser esto es importante para que esta relación de los estudios encontrar acá arriba fósiles con marcas de hojas o sea que yo creo que hay mucho, mucho para estudiar en la Antártida en todo lo que hace a la ciencia bien, bueno la última de mi parte ustedes están la Fundación Marambio en Paraná 6658 Carapachay Vicente López y es la localidad de Villa del barrio de Villa Adelina porque yo no seguía por la estación está en Nuevo Carapachay y está a los efectos del correo Carapachay pero es Villa Adelina provincia de Buenos Aires partido de Vicente López díganos díganos qué es lo que encontramos allí en la Fundación bueno en la Fundación nosotros la Fundación de la Fundación nace la información tiene una información pero tenemos anexado un museo un museo antártico un museo similar al que tenemos en la base Marambio claro es una base Marambio que es una fundación este museo bueno el museo es un chiquito pero la persona que recorre el mismo sale conociendo la Antártica porque esta tarde comenzamos por mostrarle las bases las bases transitorias las bases mostrando las explicaciones de los mapas que muchas veces no sabe que la tarde es el estudio nada más y después tenemos un pequeño stand donde hay este guinos los morales mostramos la flora y la fauna y la flora es muy pobre primero en la Antártica la fauna es muy rica luego los hechos históricos significativos en la Antártica los distintos acontecimientos las cuatro veces que los argentinos llegamos al Polo Sur por tía aérea o por tierra y después hay la parte más importante porque tiene que ver con 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 Marambio es este la recreación de lo que era un campamento de la carpa la fotografía distintos elementos o sea la campera llegó yo en el año del 69 que graba la patrilla de la niña que era la mira y hay gente que estuvo en la Antártica y dice y esto se ponían ustedes porque ahora son de Nubes una de Lona y bueno y hasta que al final llegamos como una U un recorrido a un que un residuo donde hay elementos que encontraban la casilla de el Cerro Negado con que hubo durante 20 años la participación de la Sede de Sobral. Aquí la gente se emociona porque ahí hay elementos que salieron de Buenos Aires desde el año 1901, donde con zapatos, medias, compases, bajillas, elementos que hay que pensar, ¿no? Y yo ya sé, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya y en cualquier momento ahora le juega porque ahora es un día que abrimos el luceo para ellos como un poco de la ciudad aérea estuvieron expresando a todos los soldados de esta brigada que corren el luceo y además a todos los soldados de esta brigada Bueno, muy bien, doctor, le agradezco muchísimo la amabilidad que ha tenido para conversar con nosotros en este programa La Brújula, que va por Radio La Luna, que está en El Palomar acá muy cerquita de donde están ustedes y bueno, la verdad es que es emocionante para los que amamos la patria saber que tantos argentinos han hecho el esfuerzo por llevar soberanía, por llevar conocimientos por llevar un buen convivir nada menos que a un continente que virtualmente durante la mayor parte de la historia de la humanidad no tuvo seres humanos viviendo allí así que le agradezco muchísimo esto nos ayuda a cumplir los nobles objetivos de esta fundación puede difundir los temas antárticos en general y sobre todo nos interesan los docentes porque los docentes no tienen textos escolares la página nuestra www.marambio.acu es una enciclopedia antártica no encuentran en ningún otro lado toda esta información concentrada y son muchísimos los maestros que quisieran que todos los maestros argentinos ya que no tienen textos donde recurrir pueden recurrir a nuestra página o si no enviándonos un mensaje a info.marambio.acu con tu nombre y apellido y tu maridad que nos interesa a ver donde son van a integrar esta gran masa de suscriptos que estamos llegando a la actualidad que es más de un millón del mundo entonces sobre todo los docentes nos interesan nos interesa todo el mundo pero los docentes porque ellos enseñan lo que no nuestros argentinos no saben es el tema antártico y dicen que no se refiere a lo que no se ama y no se ama a lo que no se conoce así es y hay que conocerla para amarla y defenderla porque es un pedazón más de nuestra patria así es bueno ha sido un gran gusto le mandamos un abrazo a disposición y a disposición de todos los oyentes una vez en describirnos nosotros si cualquier duda nos hacen un email y un cuadrado marambiacu y nosotros que lo respondemos bien bueno muchas tardes y muchas gracias nuevamente gracias doctor y hasta siempre ¿estás bien? Pablo ¿qué reflexiones tenés después de no estamos hablando solo con una persona que pertenece a una institución vinculada a un tema sino con un protagonista de la historia dado que Luján ha sido cofundador de la base marambio ¿no? ¿qué reflexión te llega? sin duda que interesantísimo el testimonio del doctor Luján y pensar que tenemos presencia de 1904 ¿no? y interesante también lo que en este contexto lo que remarca de la importancia de la Antártida desde el punto de vista del desarrollo científico incluso de nuestro país y de toda la política científica que desarrolla en el país es interesante un dato que está bueno que él lo mencionó también él mencionó el Instituto Antártico Argentino ese instituto se crea en 1951 se crea incluso antes del Tratado Antártico es la primera institución científica del mundo especializada en temas antárticos y es argentina también en la actualidad existe depende de la Dirección Nacional Antártica que a su vez depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y bueno esto la reflexión más profunda que me trae es en este momento en el cual la ciencia en general está atravesada por la misma coyuntura nacional de financiamientos falta de presupuesto y demás pensar eso reflexionar un poco sobre la importancia que tiene para nuestro país seguir invirtiendo en ciencia y seguir invirtiendo en ciencia en la Antártica que es algo que costó casi ciento y pico de años de trabajo para hacer presencia ahí como no seguir valorando ese trabajo y tratar de de que el desarrollo científico de la Antártica siga avanzando vos sabés que yo que he participado en muchísimas campañas electorales y por tanto me contactado con muchísima gente que tiene algún interés por la política le pregunté a muchísima gente si sabían que la Argentina era un país bicontinental nadie sabe que es un país bicontinental es decir nosotros lo somos somos un país que tiene presencia en dos continentes y sin embargo da la impresión de que no hay una conciencia y otra sorpresa grande que me llevé fue en el 2017 preguntándole a la gente de la ciudad autónoma de Buenos Aires no digo a todas no fue una encuesta de gran número pero si un número significativo de personas les preguntaba para ellos cuál era la proporción entre la superficie de la ciudad de Buenos Aires y la superficie de la Argentina continental la que conocemos habitualmente ¿no? y las respuestas que me daban la más cercana para que vos tengas una idea fue del 5% es decir que la ciudad de Buenos Aires representaba el 5% del territorio del territorio nacional continental ¿verdad? cuando representa una 14.000 a la parte es decir que da la impresión de que para algunos argentinos no es crítica ni mucho menos la Argentina es mucho más chiquita de lo que realmente es entonces al no tomar dimensión de la enorme geografía que nosotros tenemos lógicamente no se aprecia y ¿por qué vas a gastar en algo que te parece casi absurdo? ¿no? sin embargo hoy no hoy hace aproximadamente 70 años las superpotencias invierten cifras cuantiosas en investigar qué es lo que pasa no solo en el espacio sino en la luna en Marte hay incluso misiones para gastan plata en misiones para ver si contactamos inteligencia en otros planetas más allá más allá de nuestra galaxia ¿verdad? y actualmente que nosotros lo hemos tratado en el programa China ha descendido con un robot del otro lado del lado oscuro de la luna ¿eh? para lo cual puso en órbita primariamente un satélite para poder contactarse con ese con esa ese robot que es un robot digamos que va a buscar cosas muy importantes y sin embargo en la Argentina nos da la impresión de que gastar en ciencia aquí no más en la Antártida que es parte de nuestro territorio que no es parte de nuestra patria ¿qué atribuís eso a lo que decía Luján que es falta de conocimiento? es complejo estoy muy de acuerdo con la escasez sinceramente la ciencia por un sector por lo menos la población invertir en ciencia no estaba como en la lista de prioridades parece ser yo creo que un poco responde también a que invertir en ciencia no es algo que se ve en el corto plazo ¿no? uno invierte en ciencia y generar generar resultados puede llevar 10, 15, 20 años y eso desde el punto de vista electoral político no rinde generalmente y también falta un poco de esa transferencia que quizás es lo que posiblemente el doctor Luján con su fundación está buscando hacer un poco de transferencia del conocimiento la gente de la fundación tiene mucho conocimiento sobre la Antártida está tratando de transferirlo a la educación primaria y generar las bases de conocimiento un poco la frase con la que él cerró su intervención yo creo que viene un poco por ahí la situación con el desconocimiento y la importancia demostrar la relevancia que tiene esta inversión en ciencia en niveles que ni siquiera nos ponemos a pensar en la cotidianidad y que son claves para un desarrollo de un país ahora hay una cosa que es contradictoria la principal producción desde hace ya mucho tiempo reconocida casi en forma unánime en la humanidad es la producción de conocimiento y quien produce el conocimiento básicamente es la ciencia entonces la principal producción de conocimiento que es la actividad científica nosotros la desfinanciamos o le damos importancia secundaria cuando en realidad es el fundamento de la etapa que vive la humanidad si y te agregaría el que desarrolla el conocimiento científico es el que básicamente maneja el mundo hoy en día las grandes potencias invierten en desarrollo científico como vos decís y creo que nosotros nos hemos posicionado históricamente sacando ciertos periodos particulares siempre en este concepto de ser un poco exportador de materias primas en vez de ser desarrollador entonces creo que hasta que no vemos ese salto y empecemos a confiar en nuestro producto científico e invertir en ese producto científico vamos a tener una situación de dependencia que va a ser imposible de saltear y para un geólogo experto en volcanes la argentina ofrece posibilidades de digamos de desarrollo de seguir con tu investigación científica bueno la verdad que hoy en día es muy complejo para cualquier científico creo yo más allá del campo disciplinario imaginarse una carrera de investigación tranquila en el punto de vista de estabilidad laboral de continuidad de poder tener proyectos de investigación a largo plazo salieron los resultados hace un par de días de la entrada de carrera con ICET que es una de las principales si no la principal entidad que financia ciencia que acoge a los investigadores del país y bueno se ha visto que hay una reducción hay un porcentaje muy chico de la cantidad de investigadores que pueden acceder a esa carrera que es lo que te permite desarrollarte con cierta estabilidad en ese contexto y en el contexto de que hay reducción presupuestaria en todas las universidades y en todos los institutos de ciencia es difícil imaginarse desde la geología desde la volcanología desde la biología de cualquier disciplina es complejo imaginar un futuro productivo y además como muy contradictorio ¿no? porque se generan digamos condiciones para que estudiantes lleguen lleguen a sus licenciaturas a sus doctorados y después se corta la posibilidad de seguir avanzando entonces es como que todo ese esfuerzo económico y el esfuerzo personal de quienes hicieron las carreras y el esfuerzo del Estado por generarlas si no si no le das una continuidad en definitiva esa gente termina yéndose del país y toda esa inversión termina fuera ¿no? si, si el vértice de la flecha del progreso es el conocimiento lógicamente y su aplicación que efectivamente el conocimiento va antes y después se observa para qué se aplica ese conocimiento ¿verdad? que es la tecnología ahí tenés el vértice con el cual los países es decir que los países que más progresan son los países que tienen más desarrollado su sistema científico tecnológico que además se soporta en todo su sistema educativo sistema educativo lógicamente que se soporta sobre las fuerzas productivas de ese país un país cuyas fuerzas productivas son producir bienes primarios para exportar no necesita ni sistema educativo ni ciencia ni tecnología con un poquito con unos pocos empresarios y unos pocos propietarios alcanza pero no es el país que queremos y quiero creer que tampoco el que quiere el doctor Juan Carlos Luján que pretendemos una cosa bien distinta para la Argentina quiero comentarles nada más porque ya estamos cerrando aunque le voy a dar a Pablo Forte que nos ha acompañado y nos ha ilustrado sobre temas interesantes de la Antártida y a Daniel Lebrante para que ellos cierran pero quiero decirles hacerles un breve comentario sobre la calidad de nuestra comunicación nosotros estamos aproximadamente a 20 kilómetros del lugar desde donde se comunicó o nos comunicamos con el doctor Juan Carlos Luján más o menos a 20 kilómetros la impresión de la calidad de la comunicación es que estaba él en la base marambio en la base marambio el 21 de junio bajo los las nieves los fríos los vientos más este terribles ¿no? es realmente un factor de atraso completo la Argentina tiene problemas de comunicación que son inverosímiles porque la verdad que tuvimos una comunicación que felizmente fue superada por el contenido de la comunicación pero la calidad de la comunicación no fue la que nosotros deseamos para una Argentina moderna del siglo del siglo 21 cuando estuviste allí en la Antártida ¿se podían comunicar ustedes con el continente? ¿lo podían hacer? bueno voy a hacer la salvedad que yo fui en 2011 no sé exactamente la situación actual diría que posiblemente sea muy parecida pero cuando nos tocó ir a nosotros yo fui a una base que se abre en verano la única comunicación que teníamos era a través de radio con el continente teníamos un turno semanal para llamar a nuestra media hora y vos elegías a quien llamar y obviamente privacidad olvidate porque es un canal de radio que escucha toda la Antártida incluso están casi a la espera de que los radios de llamar las otras bases se conectan se sintonizan para escuchar lo que hablás entonces es bastante precaria internet no había cosas que realmente también son importantes en las que se invierta para generar una mejor ciencia en una mejor estadía en la Antártida bueno Daniel tenés algún comentario porque ya vamos a hablar simplemente pedirle disculpas también porque recibí muchos mensajes de gente que nos quiso escuchar a través de internet y la verdad que no fue buena la comunicación y que bueno estamos trabajando para para que esto cada vez salga un poco mejor así que a todos ellos gracias por estar ahí y y nada este ya nos estamos bueno nos estamos despediendo fue un día donde hemos tratado uno de los grandes temas estratégicos de la Argentina que tiene que ver con su integridad territorial y con la soberanía argentina no solo la soberanía sino sus actividades científicas de reconocimiento de posibilidad de convivencia allí con otros países en una zona de paz de investigación científica que es la Antártida Argentina ese ha sido el núcleo de nuestro programa agradecerles a todos también a Domingo Bruno que se ha comunicado con nosotros para comentarnos de que se trata el proyecto político de Roberto Labaña y bueno a toda nuestra audiencia decirle que nos estamos viendo la semana que viene el lunes próximo y les aviso ya con una semana de anticipación que el martes 16 vamos a estar hablando con el fiscal de Tucumán Gustavo Gómez un fiscal googleenlo como se dice actualmente un fiscal con una trayectoria extraordinaria en la defensa del ambiente en la Argentina y bueno yo los espero junto con Daniel y quienes nos vayan a acompañar el lunes próximo aquí por Radio La Luna AM 1140 a las 12 del mediodía la brújula como viene ocurriendo desde el 1 de octubre del año pasado nos vemos chau